Amigos del canal de YouTube, de Instagram, de Facebook, tengan todos muy buenos días. Durante el fin de semana, incluso durante el feriado, estuvimos monitoreando la situación meteorológica que estaba presente en sectores del territorio cuyano y veíamos que era inexorable la llegada del viento sonda a partir de la noche del domingo y durante el día lunes, con todo lo que esto implicaba. La probabilidad de nevadas intensas en sectores de cordillera, incluso advertíamos que esto podía alcanzar sectores de precordillera, como de hecho lo hizo, y el viento sonda de ayer, que en algunos sectores fue realmente importante. Bueno, todo eso ha cambiado en el día de hoy. Ahora, vienen dos días, lo que queda este día martes y todo el día miércoles, de tiempo mayormente nublado, sensiblemente más fresco a lo que tuvimos en el día de ayer, a puro viento sur, sudeste y del este, que va a mantener el gris con chance incluso de que se registren algunas precipitaciones. ¿De qué tipo? En sectores de cordillera y de precordillera, en forma de nieve. En sectores del llano, en forma de llovizna. ¿Qué características tendrían estas lloviznas? Serían débiles y aisladas. No hay que hacerse demasiadas ilusiones en materia de volúmenes, pero sepan que de manera intermitente pueden hacerse presente entre el día de hoy, martes, y el día de mañana miércoles. Todo esto sin que cambie mucho la temperatura. Quiero decir, las mañanas nos van a encontrar con temperaturas de 6 a 8 grados. Las tardes nos van a encontrar con valores de entre 12 y 13 grados aproximadamente. Esto es básicamente lo que esperamos para estas primeras 48 horas hábiles de esta semana. ¿La mejora? ¿Cuando llegue la mejora? Después te voy a comentar lo que sí te puedo adelantar que vayas haciendo planes al aire libre para este próximo fin de semana que viene. Esto es todo. Si te gustó, si te sirve, dale like, compartilo, comentalo, y suscríbete por supuesto a nuestro canal de YouTube para poder mantener actualizada siempre la información meteorológica. Hasta el próximo informe. Gracias.